Gracias. Ya habéis conocido todos y tal. Luego después, delante de la marcha, podéis seguir hablando. Siempre que se va al campo, la verdad es que lo suyo es ir. Si queremos ver y no molestar mucho, hay que ir callados. Las vacas que habéis visto, esas sí viven aquí. Habéis visto lo pacíficas que son, ¿no? Bueno, pues puede que nos encontremos con más vacas. Bueno, seguro. Lo primero que quiero es agradeceros la asistencia. Y por lo que veo hay un número importante de educadores. Creo que es un sector implicado. Bueno, bueno, hay un poco de todo. A ver, la actividad esta de Coria Maravillosa, creo que casi todos conocéis la catedral, las murallas, es una parte, digamos, muy visitada y que todo el mundo conoce. Pero la de esa de Mingue, realmente, ¿quién la conoce? De los que hay por aquí, ¿cuánto...? Puede haber algún cazador, alguien que viene de paseo... Yo no he caminado mucho. Pero realmente, no sé, si en Coria hay 13.000 habitantes, puede que 10.000 no sepan dónde están. La de esa de Mingue y apuntan allí, pero no saben nada de ellas, ni a qué se dedican, ni de quién es, ni cómo... Bueno, pues realmente, bienvenido a vuestra de esa. La de esa de Mingue, ¿eh? La de esa de Mingue, ¿eh? Chema, dame la... Dame la... La de esa bollar del pueblo, ¿no? Eh... Nunca nos sentimos como si fuera nuestro. Pues realmente esto es nuestro. Estáis en vuestra casa. ¿Eh? Eh... ¿Os puedo hablar un poco de la historia, de la legislación que la rige ahora? No sé por dónde empezar. Todos conocen, digamos, para qué se utilizaban las de esas bollales. De hecho, de esa bollar viene de... de buey, de bueyes. Hace muchos años, la de esa bollar era como, vamos a decir, el sustento del pueblo. La mayoría de los ciudadanos, o eran labradores, o eran braceros, prácticamente comían del monte público. Y, digamos, se estuvo utilizando en ese sentido, prácticamente hasta que llegó el regadío por aquí. Por los años cincuenta, sesenta, ya, digamos, dejaron de labrar. El sistema que utilizaban, lo voy a resumir porque tampoco es... a lo que... Digamos, las de esas se dividían como en cuatro partes, eran cuatro cuartos, y cada año se labraba un cuarto, los otros tres descansaban, y se dedicaban al pastoreo de ganado. Con la labor de labrarlos conseguían ir eliminando monte, porque el monte, digamos, donde hay mucho monte, hay poca comida para el ganado. Iban rotulando cada año una zona, y más o menos se mantenían libres de maleza, ¿no? Al dejarse de cultivar, digamos, prácticamente se han dejado para el ganado, digamos, en principio, para el ganado del pueblo. Los ciudadanos sabían que tenían dos vacas, dos... tenían cabras, y la de esa bollar es donde llevaban el ganado. Eso también se ha dejado de usar. Y últimamente, para lo que se utiliza, digamos, es arrendamiento de pastos. Ahora mismo esta de esa tiene, digamos, está dividida en dos zonas. La parte, vamos a decir, más adhesada de encinas, y la parte de la repoblación. La parte de la repoblación, digamos, tiene otras restricciones, y hay solamente ahí que ovejas. En la parte esta que vamos a pasear nosotros, hay un poquito, hay vacas, y es un poquito más tradicional el cultivo. ¿Qué más os cuento? Hay gente que le interesa, porque me han preguntado algunos, si hay restos arqueológicos. Algo, pero poco. Digamos, en ese mundo no vamos a entrar. Otras personas, digamos, quieren más un poco temas de naturaleza, vegetación, de la fauna que hay. Es casi lo que más vamos a ver. También os cuento, la Desagoyar realmente es un monte público. Los montes públicos están, digamos, el administrador es el ayuntamiento, como representante del pueblo, que os he dicho que es nuestra, pero están, digamos, dirigidos por la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura tiene unas normas para todos los montes públicos que hay en la región. Entonces, digamos, aunque nosotros somos los propietarios, no podemos hacer un camino, una alambrada, una charca, sin pedir permiso a la Junta de Extremadura. De hecho, ahora mismo, estar nosotros aquí, ha habido que informar a los técnicos de la Junta, el día 30 tenemos una actividad, y bueno, o sea que todo esto está, digamos, legislado y controlado. Habéis escuchado el cuco, ¿no? Yo creo que para escuchar y para ver, es eso, hay que ir... El grupo es numeroso, pero creo que nos podemos ver. ¿Habéis visto cómo están las escobas, no? Bueno, pues vamos a entrar por entre escobas, vamos a entrar... Mira las escinas como están también en flor. Es una época en que todas las plantas están ahora mismo en su apogeo. Luego, si queréis, si nos vayamos acercando, vamos viendo más detalles sobre ellas. ¿De fauna? ¿Qué vamos a ver de fauna? Prácticamente pájaros, ornitología, porque aparte de aves, aquí tenemos... hay zorros, hay jinetas, meloncillos, liebres, peones... hay bastantes animales, bastante maíferos, pero no vamos a ver prácticamente ninguno. Sin embargo, aves, hemos escuchado el cuco, escucharemos abubillas, escucharemos... ¿Qué cuco ha sido? Eso ha sido... Bueno... Ha sido un cuco... Pero... Pero ahora mismo suenan bastante, ¿eh? Si ahora el cuco está... Abubillas muchísimas... Carboneros, herrerillos... Vuelvo a centrarme en la dehesa de Mingue. La dehesa de Mingue, digamos... Os dije que casi nadie la conoce. Realmente empieza, vamos a decir, en el río, la dehesa de Mingue llega hasta el mismo río y termina en la carretera de Portaje. Sobre el plano son 860 hectáreas. Que si metemos la orografía del terreno que puede haber sobre 900 hectáreas. 900 hectáreas es un trozo bueno. Eh... ¿Qué más? Os cuento. Por lo que tuviera, ya que estáis puesto... Ya que estoy aquí, me he subido aquí. Bueno, que... Que yo creo que... Vamos a disfrutar si queréis del paseo. O si queréis preguntar algo. Y, repito eso, agradeceros, porque creo que hay un número bastante... importante y con... Con interés en el paseo. Va a ser bastante bueno, eh. Os voy a explicar un poco el recorrido. El recorrido es como 3, 4 kilómetros. Vamos a salir... Por lo que se llamaba... Os voy a contar un poco la historia, pero sobre... Desde aquí podemos ver algo. Un poquito por ahí ese hueco que se ve entre las retamas. Y esta vereda que se ve por allí. Esto era el antiguo camino de Portaje. Camino vecinal, Coria-Portaje. También os decía una cosa. La adesa de Mingue, al ser monte público, está prohibido el uso de vehículos a motor. No se puede circular con vehículos a motor por la adesa. Pero por un camino vecinal, sí. Estamos en el camino vecinal. Sí. 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 bastante llano y lleno de encinas. La heza de Mingue está bastante desarbolada. Puede tener, ¿qué puedo decir?, una tercera parte con encinas y el resto es prácticamente matorral. O sea que no es una típica dehesa, ¿eh? Todas las estribaciones que bajan al río, a la copa, es un terreno muy estarpado. Si seguimos para arriba, 4 o 4, la cebollera, toda la zona esta es igual. Dicen que estas cebolleras para pasto, que son muy buenas, porque son de umbría, entonces la comida aguanta a lo mejor hasta el mes de mayo y parte de junio. Otras cebolleras que están más llanas y que tenga más el sol, pues a último de abril no hay comida a veces, ya es pasto, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar la playa, que tenemos otra cosa. ¿Quiereis preguntarle algo? El recorrido puede ser de las 4 minutos. Y se puede hacer andando un paso normal en una hora. Nosotros puede que tardemos dos. Ya casi a las 6 o hasta las 8. Otra cosa os voy a decir. Cuando terminemos, vamos a venir aquí. Si queréis, y si vemos que hay tiempo, podemos salir para arriba por la carretera de portaje. Si alguien tiene presa, vuelve por donde hemos venido. El camino es el que hemos traído, ¿lo conocíais alguno? Sí. Pero hay mucha gente que siempre venía por la carretera. El camino que se ha arreglado hace poco tiempo y bueno. El camino está muy bien. Pues si queréis, empezamos a andar. Camino antiguo de portaje. Estas ruinas que se ven aquí. Esto era el antiguo embarcadero. O sea, cuando hablen del antiguo embarcadero de Mingue, esto es. Si os veis, aquí aprovechaban las ruedas del terreno para encancelar un poco el ganado. Aquí se ven un poco los restos de las paredes que hay, ¿no? Y aquí es donde los encerraban para embarcarlos en camiones o donde... ¿eh? El antiguo embarcadero. Y vamos a ir, digamos, la hacienda esta que vamos a abrir, lo llaman la vereda de portaje. O sea, el camino va por ahí más arriba que luego lo vamos a ver en dos o tres puntos. Pero esto es la vereda, la vereda de la trocha, porque atrochaban por aquí. El terreno ahora está bastante bueno. Pero esto, normalmente en invierno, esto es un barrocero que por aquí no pasa ni... Entonces, hemos tenido buena suerte con el tiempo. No hace mucho calor y lleva ya dos o tres días que no llueve y el terreno está bueno. Por ahí en algunos valles habrá algún problemilla, pero vamos, lo solventamos bien. No os he dicho los peligros que hay aquí, que se me ha olvidado antes. También hay ciertos peligros. No, peligros reales. Las vacas no son. No levantéis piedras porque hay bastantes alacranes. Pero puede que algunos curiosen un poco. Y hay muchas abejas ahora mismo trabajando. Puede que alguna se encuentre con nosotros sin querer. Si tenéis mala suerte, por cierto. de momento, exactamente. De las construcciones que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver tres tipos de zagurdas. Zagurdas, ¿sabéis qué? Donde se metían los cerdos. Los vecinos. Bueno, en la aresa de Mingue, digamos, tenemos como tres, vamos a decir, ecosistemas, que no es tanto, pero bueno, tres tipos de terreno. Todas las estribaciones que bajan hacia el río, digamos, son más escabrosas y hay más encinas. Vamos a ver luego una, también entre comillas, una penillanura, una zona más llana, por decirlo así, desarbolada. Esa zona, digamos, es la que más se labraba cuando se laboreaba. Sin embargo, en la zona de peor terreno no se podía laborear con los agrados que había, entonces se dedicaba más al ganado. Y os he dicho que en la aresa de Mingue hay una cuarta o quinta parte que tienen encinas, con gusto. Donde están las encinas estaban los cerdos. Es lo lógico, ¿no? Vamos a ver como tres etapas, tres tipos de construcciones. Esta yo no sé, que puede ser de los años setenta, sesenta, yo realmente no entiendo de construcción. Vamos a ver otras más antiguas y otras más antiguas todavía. El que ha venido es el ganadero. Y os tengo más noticias. Creo que hay una vaca por ahí, que le he dicho que no pasa nada, porque los coreanos... No hay peligro, cada vez que vengo... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Y también venimos un poquito más deprisa. ¿No habéis entendido? Bueno, pues vamos a ver unas de huerdas que tenemos aquí justo a 50 metros. Hemos visto las más modernas, vamos a ver las menos modernas y luego las más antiguas. También os cuento, esta pared que se ve aquí, ¿esto era un huerto? Había veces que tenían que meter aquí el ganado y tal, había un huerto de piedra. Y yo le cierro de abajo hasta donde se quedó. Eso sería, debe ser una ruta para otro año. Este año vamos a ver, es decir, que muy poquito. Para otro año se puede ver más, y el siguiente más y el siguiente más. Y continuamos. ¿Vemos las recuerdas que hay aquí? El segundo año se puede ver más. 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 ¿Qué pasa? Ya la ha pisado. Aguante. Los pies muy gordos. Los pies muy gordos. Pesa poco. No, 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 no. La vida en la dehesa ahora nos parece muy bonita, que si esto de paseo. Esto es... Se ha peinado mucho la ruta. Ha sido muy duro, muy duro. A nosotros nos gusta, abriendo ese paseo, nos molesta la avespa, nos molesta a todos. El que estaba entonces la avespa no era suplicable. Vamos a casa, direcíamos con agua también. Hemos comunicado bastante para mejor. ¿Veis cómo están todas las escinas? ¿Hay flores? Sí. Parece que solamente hay dos plantas con flores cuando veis en Ocali. En la naturaleza, estamos tratando los de lecho, las plantas por casi todas. Seguimos para adelante. Vamos bastante despacio, ¿eh? Pues venga. Dale, dale caña. Venga, venga. Marca. Pues mandú y ser realistas y todo. No, no, que llega pa' allá. No, no, que llega pa' allá. Que llega pa' allá. Que llega pa' allá y está la salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De naturaleza prácticamente no hemos hablado nada. Las especies de aves, las especies de reptiles, hay muchas cosas. Las plantas... Sí, los reptiles son muy bonitos. Y un tema que me ha preguntado mucha gente es el tema de la arbolación. Os lo he dicho ya varias veces. Sí, este es del 94. La gran pregunta es... Pero no están muy espesas. Esa es la gran pregunta. Esa pregunta se la he hecho yo a los técnicos de la Junta. Y le he dicho, ¿cuándo vamos a entrar acá? Porque veo una de esas... Esa es típica para dudas. Tiene que haber una densidad de plantas entre 60 y 100 en finas por hectárea. Bueno, ahora mismo aquí hay una densidad de 60. Pero si es que yo lo he preguntado y le ha dicho... ¿Cuándo se aclaró? Dice que no pensamos que van agarrando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya son grandes, sí. No, no, no. No. No, no, no. Y lo normal es que a raíz de 40, 50, 60 por ciento. Aquí hubo unos años muy buenos que fueron unas primaveras muy largas y en el muelle muy plano. Entonces sobrevivieron casi todas. Entonces es parte de las mejores poblaciones. Y yo por los técnicos de la Junta. Y la pregunta es, ¿no sería bueno empezar a este sacado porque ya es bien? Ya son grandes, sí. Mi razonamiento. Cuanto antes las arranquemos, menos trabajo puesta. Porque una máquina ha puesto mucho dinero. Y arrancar una encina de dos golpes, pues también pongo. Pero si con cada una se tira diez minutos, hay que pagar mucho dinero. Y el técnico me dio una explicación que casi me convenció. Me dijo, mira, Mariano, si viene ahora una máquina arrancada las encinas, podemos estar dos meses quitando encinas y hay que pagar. ¿Y qué sacamos? Nada. Y si esperemos que las encinas sean más grandes, ya hay kilos de leña. Con los papeles que saquemos, a lo mejor le pagamos el trabajo. Gracias. 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 Gracias.